Bueno, menos x cuadrado partido x cuadrado más x menos 2. Factorizo esto. Está de verdad, estos son dos puntos y medio. Ah, es verdad. No he caído. Es que he empezado por ahí, secciones mías. No, 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 hay que empezar dividiendo. Para que se me va la perola esto. No pasa nada. Uno y menos 2. Menos 1. Entonces esto queda menos 1 más x menos 2 partido, lo voy a poner ya, x menos 1 por x más. Y esto sería menos x. ¿Qué más? ¿Vale? Que no consigue ninguna norma va a crear, ¿no? En la posto, al saldo, por un minuto. Está bien, ¿vale? ¿Y en cuanto al individualismo, después, como? No lo sé, o algo que hay que hacer. No lo sé, o algo que hay que hacer. No lo sé, o algo que hay que hacer. Pero yo creo que vas a saber. Sí. ¿Te ha parecido ese fácil o difícil? Hay que tratarlo bien, porque vas a ser cirujano y vos me tocas la mesa de operaciones. Si me odias y vos me operas mal. ¿Borro? Ahora, ahora. Ahora voy a integrar esto, ¿vale? Pues esto sería... A partido, x menos 1, más b partido, x menos 2. ¿Vuelvo a repetir? Esto es un... Dos puntos y medio de un examen. No lo veo yo nada difícil. Pero nada. Y ahora cojo x igual a 1. Y x igual a menos 2. Si vale 1. Esto vale menos 1. Igual a 3a. Y menos 2 menos 2. Menos 4. Igual a... Menos 3b, ¿no? A igual a menos 1 tercio. Y b igual a 3 cuartos. Pues ya está. Ya puedo integrar. Esto sería... Menos 1 tercio partido, x menos 1. Más... 3 cuartos partido, x más 2. Y entonces la integral completa sería... Menos x. Menos 1 tercio por logaritmo neperiano de x menos 1. Más 3 cuartos. Por logaritmo neperiano de x más 2. ¿Vale? Es fácil o no es fácil. Dos puntos y medio. Pensadlo por un momento. Esto puedo hacerlo yo. No voy a tardar nada. Si comienza un examen haciendo...